¡Hey! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes y para el día de hoy les tengo un video súper especial. Vamos a estar hablando de este personaje de la compañía Sonibold que se llama el Pure Unmask. Este man hace parte de un bundle que está el Pure Unmask, está el Pure Limit, está el Pure Comp, que es como una versión simple, más sencilla o más bien, tal vez no simple, la palabra correcta debería ser una versión más compacta. Por ejemplo, si estamos hablando del Pure Comp, el Pure Comp es la versión más compacta del Smart Comp. Si hablamos del Pure Limit, es la versión compacta del Smart Limit. Pero, por ejemplo, en este caso el Pure Unmask no tiene como una versión más grande o una versión más compleja. Sin embargo, ellos como que cogieron como que vamos a hacer una versión compacta solamente que haga esto y sacaron el Pure Unmask. Como su nombre lo dice, Unmask es desenmascarar. Básicamente lo que hace este personaje es abrir espacio en tu mezcla. Por ejemplo, la típica. Pones este en el bajo, aquí lo tenemos ubicado en un bajo, y haces un envío del kick al sidechain de este plugin y vas a abrir espacio, ya sea que el bajo le abra espacio al kick, por ejemplo en este caso. Entonces, cuando tú abres el plugin, lo primero que ves es esto. Esta es la interfase. Te dice aquí, te dice lo que hay que hacer. Primero, rutea la señal al sidechain. Entonces, y luego dale Play, Playback Audio, y dale el botón de grabación, el record. Sin embargo, como todos los plugins de Sonibot, aquí hay varios perfiles. Está el universal, el speech, el vocals, guitarra, bajos, kick, drums. Entonces, en este caso, como nosotros lo colocamos en el bajo, podemos dejarlo en base, ¿verdad? Porque está ubicado en el bajo. O lo dejamos en universal. Cuando no estás seguro de algo, déjalo en universal. Entonces, vamos a colocarlo aquí en el bajo, ¿vale? Ahí está en el bajo. Vamos a rutear el kick. El kick ya lo ruteé. Está en el boost 17. Entonces, vamos acá al boost. Nos vamos al sidechain del plugin, que es la llavecita esta que estamos viendo acá. Y colocamos la entrada, que es el boost 17, que está por aquí. Listo. Y entonces, ahora, vamos a darle Play y le damos aquí el botón de record, de grabación, para que él escuche lo que está, la señal que está entrando por el sidechain y también escuche la señal del bajo. Vamos allá. Él allí está pensando. Ok, entonces aquí vamos a poder escuchar, ese es el kick. Este es, aquí podemos escuchar el sidechain, o sea, lo que está entrando al plugin por el sidechain. Perfecto. Entonces, lo primero que vemos es esta perilla gigantesca, que es como la parte central. Aquí podemos ver qué tanto estamos desenmascarando. Está en un 50%. Vamos a llevarlo al 100%. Si se dan cuenta, aquí se pierde completamente el bajo. Porque le está dando prioridad al kick. Pero entonces tiene estos otros parámetros, high resolution, tiene la velocidad, el speed. O sea, qué tan rápido nosotros queremos que él procese, pues que haga lo que él está haciendo. Y la resolución, si la queremos alta, baja o media. Entonces, él la colocó alta. Me parece que está bien ahí en alto. También tiene el rango. Entonces, él aquí, mira, aquí está desde los 31 Hz hasta los 777 Hz. O sea, él está desenmascarando esta zona que está allí entre las dos líneas blancas. Entonces, en esa zona, él reduce el bajo cada vez que el kick entra. Lo que nosotros podemos hacer, aquí lo tenemos súper exagerado. Lo que podemos hacer es tal vez acomodar un poco acá el rango de las frecuencias y vamos a enfocarnos solamente como en el kick. Por lo general, el kick está en los 60 Hz. Entonces, digamos que yo me voy aquí de una vez a los 60 Hz, pero no me deja, me deja solamente hasta los 80. No puedo ir más hacia abajo. No, no, no me deja ir más hacia abajo. Vamos a ver 60. Lo más, no, lo más abajo que me deja es 80. Ok, está bien, 80. Digamos que, ah, pero mire, el rango básicamente lo mínimo que permite es que hay una diferencia. Lo mínimo es 20 Hz y lo mínimo del otro lado del rango es 80. O sea, hay una 60 Hz de diferencia es lo mínimo que pide entre uno y el otro. Entonces, vamos a ver acá. Lo quitamos. Claro, aquí se siente un poco más el kick, porque cuando tú coges y lo quitas el plugin, se siente como toda la profundidad del bajo. Y aquí nosotros estamos dándole más bien la profundidad del kick, porque está desenmascarando entre los 20 Hz y los 80 Hz. Entonces, esa profundidad del bajo es la que se está atenuando cada vez que el kick golpea. Obviamente el procesamiento aquí está exagerado, un 100%. Aquí el display nos muestra la cantidad de reducción de ganancia. Y aquí se ve. Pero el dark kick es la señal azul. Y aquí arribita estamos viendo lo que está quitando con el Saichi. Así. Ahora, contra. Contra. Bueno amigos, y básicamente eso es lo que hace el Pure Unmask. No tengo más nada que explicarles. Es así. Es muy sencillo. Abre espacio en tus mezclas. Punto. Me parece que es muy, muy, muy práctico y muy fácil de usar. Porque hay otros que te hacen el trabajo, pero son un poco más complejos. Por ejemplo, hay uno que es el Wave Factory y el track spacer. Y ese es muy buenísimo. Ese es buenísimo. El track spacer es un plugin que yo amo. Pero el track spacer te da un montón de features. Y pudiera llegar a ser un poco complicado para aquellos que no tienen ni idea de qué estamos hablando acá. En cambio, este Pure Unmask es mucho más sencillo. Hace exactamente lo mismo que el track spacer, pero es mucho más fácil de usar. Por lo menos para que empieces en este caminar y empieces a entender. Ok, quiero abrirle espacio a la mezcla. Por ejemplo, quiero que la guitarra cada vez que entre la voz, pues controlar un poco o reducir un poco en este rango de frecuencias donde está la voz para que la voz pase más al frente. Se pueda distinguir mejor dentro de una mezcla un poco más compleja. Entonces a mí me parece que este Pure Unmask es un punto de partida y es uno que todo el mundo debería tener para empezar y para darle. Además que es muy bueno. Soniball no te tira una cosa al ruedo mala. Este plugin es buenísimo. Tiene la inteligencia artificial de Soniball, que es una de las mejores que hay hoy en día en el mercado. En la descripción voy a dejar el link para que ustedes puedan conocerlo un poco más a fondo. Vayan a la página, puedan saber. Este plugin viene en todos los formatos. AX, BST, Audio Units. Allí en la página estará toda la información para que ustedes puedan ver. Es para que ustedes lo vean. ¿Ok? Bueno, si te gustó este video, ya sabes, deja tu like, deja tu comentario. Muchas gracias. Chao, chao.